¿Qué ha pasado con Pedro Sánchez en una entrevista con la cadena SER? Pues escúchenlo. La derecha en su conjunto, la derecha en su conjunto, y no solamente me estoy refiriendo a la política, la política, además, la gran paradoja de todo esto, es que no tenemos oposición política. Es que no hay oposición política. ¿A qué se refiere? Que hay una oposición en determinados grupos mediáticos y hay un poder económico que evidentemente pues está señalando el camino a la oposición política y a la oposición mediática. ¿El IBEX va con Feijo? No, no es así. No es ese trazo grueso. Pero que hay personas que han creído siempre que este país es suyo, no le quepa ninguna duda. ¿Quién? Yo soy presidente del gobierno. No voy a señalar a nadie. Es más, me lo van a preguntar seguro muchos otros medios de comunicación a lo largo de esta campaña electoral, pero yo no puedo como presidente. Pues ahí está. Lanza la piedra y esconde la mano ese Pedro Sánchez. ¿El IBEX? El IBEX está contigo, Pedro. ¿A quién te refieres a esos poderes fácticos? ¿A Marruecos? También está contigo. ¿A Soros? También está contigo. Si el globalismo está contigo, Sánchez. ¿Qué película nos estás contando? Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido compañero Alex Navajas. Buenas noches, don Alex. ¿Cómo está usted? Pues bien, escuchando aquí que el presidente del gobierno se queja de que algunos creen que este país es suyo. Es increíble que el señor Sánchez, cuando llegó al gobierno, el primero que recibió fue a Jos Soros, uno de los archimillonarios a nivel mundial, al señor Bill Gates. Bueno, a todo el globalismo le recibió con una fombra roja y ahora empieza a decir que hay intereses económicos que están contra él. Pero si los intereses más poderosos del mundo te están apoyando directamente a ti, porque quieren un títere en España. Sí, bueno, parece cualquiera diría que el señor Sánchez es una especie de luchador, abrazo partido, ¿no? Contra el establishment mediático, económico, financiero y político del mundo. Bueno, por parte, pues es una especie de Don Quijote, ¿no? Bueno, yo creo que no se lo cree ni él. Lo que pasa es que evidentemente no va a ir por ahí diciendo que él es un lacayo, un sirviente de las políticas globalistas, ¿no? Además, que yo creo que no hace falta tampoco ser como dice LGTB pues para ver por dónde van esas políticas, ¿no? O sea, pues todas las políticas LGTBI, que no te lo harán si son buenas o malas, pero lo que sí está claro es que es una corriente a nivel internacional, a nivel mundial. ¿Quién las mueve? ¿Quién se opone contra ellas? También todo el tema de las ciencias, no sé, del cambio climático, ¿no? Yo lo que voy es, ¿quién marca la agenda? ¿Por qué se habla del cambio climático y no se habla de otros temas? ¿Por qué se habla, por ejemplo, de la inmigración y se insiste machaconamente en que la inmigración ilegal es necesaria en Europa a la vez que se silencia cualquier mínima discrepancia o cualquier suceso lamentable que tenga que ver con inmigrantes para que nadie pueda cuestionar la versión oficial? Bueno, pues son estos, son los del establishment que ahora dice el señor Sánchez que él se ha puesto a luchar contra ellos, ¿no? Hombre, y lo de no hablar de una ministra o un ministro de su gobierno, oiga, pues usted lo ha dicho, es que es su gobierno, es que usted tendrá que dar explicaciones. Pero aparte, claro, como decías tú, ¿no? O sea, lo que ha hecho por el feminismo es impuestionable, pues sí, introducir penas a 1.100 violadores y abusadores sexuales, crear una confusión absolutamente terrible, o sea, en fin, bueno, pues, luego dice que no quiere hablar de uno de esos ministros, pero tendrá que ser él el que dé explicaciones. Explicaciones, y sobre todo que dé explicaciones porque ya está bien de que haga insinuaciones, de que manipule la realidad, que cree un mundo virtual donde siempre diga que es la derecha mediática la que está generando odio. No digo que derecha, porque soy presidente de gobierno, pero lo está diciendo, que si los grandes poderes, cuando los grandes poderes le apoya a él, pero no digo que gran poder me apoya a la derecha. Esto parece un poco más las políticas o los mensajes de Maduro, de Chávez, que la de un presidente de gobierno serio, de una democracia occidental seria. Sí, bueno, la izquierda siempre necesita embarrar el terreno del juego para jugar el partido, porque si no, es que no sabe jugarlo. Y eso es lo que está haciendo Sánchez, está embarrando el terreno del juego, eso es un absoluto experto en ir a la rodilla, ir a la espirilla del adversario. Y, a ver, yo lo he dicho ya en alguna ocasión estos días, yo creo que el señor Sánchez se da cuenta de que él parte con absoluta desventaja en esta campaña electoral, con lo cual dice que, o todo o nada, no juega una carta, ¿no? Si tengo que ir al hormiguero con Pablo Motos, que lleva cuatro años donde me he ofretado a las de Asiria también, pues voy ahí. Luego lo compenso con un poquito de ébole, para que me pase la mano por el lomo y me ría cuatro gracias, o con Guayomi, y luego, bueno, pues voy a Carlos Alsina para que me peguen otra bufetada, ¿no? Bueno, o sea, yo creo que esa muestra claramente que está la desesperada. Si él supiera que va sobrado, por supuesto, no habría ido ni con Alsina, ni habría solicitado una entrevista con Carlos Herrera, ni habría ido al hormidero, en fin. Si lo hace es porque realmente sabe que las cosas están muy mal y que tiene que poner toda la carne al asador, es que no le queda otra. Ahora bien, dicho esto, yo he de decir que él es muy hábil, ya lo sabíamos, y se sabe defender bien. Bueno, habrá tontos o ingenuos que todavía se crean en esta versión del presidente del gobierno y se olvidan rápidamente de lo que han sido estos cuatro años de pactos con terroristas, de un feminismo afrontante radical, de una sumisión completa a Marruecos, de una gran inseguridad jurídica, de un tema económico inestable, de tenernos retenidos en casa de un modo inconstitucional. En fin, me parece que la lista de agravios es casi interminable. Bueno, Don Álex Ganavajas, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo y como siempre reciba un gran abrazo. Igualmente, un fuerte abrazo a todos. Adiós.